Si estás cansado de tomar la limonada de la forma tradicional, entonces esta receta es para ti. Con solo tres ingredientes, sorprende a todos con esta deliciosa limonada brasileña. Para preparar nuestra limonada de forma diferente necesitaremos entre cuatro a cinco limones. Si tienes los limones grandes con cuatro, será suficiente. Estás bien lavadas con cáscara y todo cortamos de esta manera. Este paso es importante para que así no mezclemos con la parte del centro. Miren, este de aquí no nos sirve ya que podría amargar nuestra limonada. Repetimos el mismo proceso con todos hasta terminar. Cuéntame desde qué país estás viendo esta deliciosa receta para así enviarte un saludo en el próximo video. Listo, ahora lo que haremos es retirar todas sus pepas. Cuéntame con qué nombre lo conocen a esta fruta en tu país, los estaré leyendo. Listo, ahora lo que haremos es partir en tres a cuatro partes. Esto es para que al momento de licuar no dañemos nuestra licuadora. Repetimos este proceso con todos hasta terminar. Cuéntame en los comentarios y tú cómo preparas la limonada en casa. Listo, ahora todo esto agregamos en una licuadora. También vamos a necesitar un puñado de hojas de menta. Si no tienes hojas de menta puedes agregar hierbabuena. Recuerde lavarlas bien antes de agregar. Ahora agregamos agua bien fría, 600 mililitros. Tapamos y licuamos por 30 segundos. Recuerde licuar solo por 30 segundos. Si van a licuar a velocidad máxima con 15 segundos será suficiente. Ya licuado pasamos por colador en un recipiente amplio. Con la ayuda de una cuchara movemos y aplastamos para sacar todo el líquido que queda. Recuerde la menta que agregamos le dará un toque especial a nuestra limonada. Con esto nadie podrá igualar a nuestra limonada. Listo, ahora todo esto volvemos a agregar a la licuadora. Ahora vamos a agregar una lata de leche condensada. Este es equivalente a 400 gramos. Si no tienes puedes reemplazar por una taza de azúcar blanca. Pero si quieres que nuestra limonada salga perfecta te recomiendo usar leche condensada. Ahora vamos a agregar entre 8 a 10 cubos de hielo. Tapamos y licuamos bien por un tiempo aproximado de 3 minutos. Recuerden botar a espuma eso es normal solo así nos aseguraremos que nuestra limonada salió perfecta. Para decorar nuestra limonada pasamos con limón la parte de la boquilla del vaso al que vamos a servir. Así como lo estoy haciendo. Luego la parte de la boquilla de esta manera pasamos por azúcar. Con esto harás que tu limonada se vea súper presentable y te aseguro que te pedirán más. Finalmente servimos la cantidad que desees y decoramos con una rodaja de limón. Cuéntame en los comentarios con qué puntaje calificarías a esta deliciosa limonada del 0 al 10. Los estaré leyendo.